Nos enlazamos ya vía telefónica con la diputada del Partido Acción Nacional en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Laura Ballesteros Mancilla, quien pertenece a la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Gobierno, Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad, Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, Atención a Migrantes. Fíjate que la diputada es una de las principales promotoras de esta ley de movilidad que entró en vigor a partir de hoy y esto es con el fin precisamente de buscar mejorar la calidad de transporte, terminar con tranzas y legalidades en este sector del transporte y obviamente dar paso a que el peatón tenga el primer lugar en las calles. Le damos la bienvenida a la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa, la señora Laura Ballesteros Mancilla. ¿Qué tal, diputada? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? A sus órdenes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias por el interés y el seguimiento que le han dado a este tema tan importante para la ciudad. Así es, diputada, pues ya estamos platicando acerca de que se reconoció de alguna manera que hay mucha corrupción en el transporte público del Distrito Federal, cambia de nombre también la CETRAVI, por supuesto, ya se va a llamar exactamente la Secretaría de Movilidad, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto? Pues mira, primero se está reconociendo el derecho a la movilidad en la ciudad, lo cual ya era hora. Hoy el gobierno bajo ninguna circunstancia nos está haciendo un favor al darnos servicio de transporte público o opciones de movilidad. Esta tendría que ser su obligación y no venía siendo así. Por eso hoy, y lo hemos visto y lo vivimos en las calles, el gasto público, el gasto del gobierno, no estaba privilegiando ni a los usuarios del transporte público, ni a los peatones de la ciudad, ni a ninguna otra forma de movilidad que no fuera el automóvil. Mayoritariamente, casi el 70% del presupuesto de infraestructura se va al coche. Y esto hace que el 80% de la superficie de la ciudad sea para el coche. Y mientras tanto, solamente el 20% de los capitalinos tenemos coche y el resto se va al transporte público cuando puede, en donde le alcanza. Y pues esto era, además de injusto, estaba quebrando la movilidad de la ciudad. Con esta ley vamos a garantizar tres cosas fundamentales. La primera y la más importante es que el gobierno gaste distinto. Que el dinero de todos se vaya prioritariamente a transporte público e infraestructura peatonal. Número dos, vamos a garantizar también en materia de seguridad vial que la ciudad vaya avanzando y se pueda convertir en la región segura de América Latina. Hoy los accidentes viales son la primera causa de muerte entre capitalinos. Y aquí habría que poner un alto. Y parte de este problema se derivaba a que las licencias para conducir se daban sin examen. Y pues prácticamente estábamos repartiendo licencias para matar por la calle porque pues un auto a más de 40 kilómetros por hora es un arma letal. Y el tercero y el más importante, no porque los demás no lo sean, pero este va a ser el más tangible para las personas. Van a tener por fin mejoras en sus traslados, en la calidad de sus traslados, pero sobre todo van a poder llegar a sus destinos de manera más rápida, de manera más barata y sobre todo segura. ¿Cómo nos hemos quejado de los micros en los últimos años y nada hace nada? Bueno, esta ley desaparece al micro y está generando una nueva forma de transporte público sustentable, por supuesto que a través de camiones también, pero con un cambio radical en el modelo del servicio, desapareciendo la figura del hombre en camión. Diputada Laura Ballesteros, fíjese que con esta promulgación de la ley de movilidad, pues se anunció que habrá más ciclovías, líneas de metrobús, mejores banquetas, en la normación del transporte público, como usted lo está mencionando. Los ciudadanos ponemos un poquito nerviosos al pensar que todo esto quizá no se llegue a cumplir. ¿Cómo podemos dar seguimiento y estar al pendiente de que realmente se va a cumplir y que vamos a tener mayor preferencia los peatones? Precisamente así, vigilando, señalando y sobre todo exigiendo. Creo que ya se acabaron los tiempos de la ciudad, en donde los capitalinos no son escuchados y mucho menos tienen una opinión. Hemos visto ya en agendas como las del hoy no circula que la gente se expresa y que además es escuchada y sobre todo pone una opinión muy clara sobre la mesa. Yo personalmente, como impulsora de este proyecto, en el año que me queda en la Asamblea estaré vigilante de que el gobierno lo implemente, pero vámonos con acciones. Veamos las acciones y yo al menos te puedo decir que estoy satisfecha. Que a escasos minutos de haberse promulgado la ley, el jefe de gobierno se comprometió a la ciclovía, se comprometió al transporte público y se comprometió a las banquetas. No tenía de verdad ni 15 minutos de haberse firmado la ley cuando ya estaba él comprometiéndose a eso. Yo creo que habla precisamente de lo que esta nueva ley trae para la ciudad y lo más importante, habrá que ponerle indicadores. Yo me iría más allá del rollo y de la crítica, vamos a ponerle indicadores a la ley, vamos a medirla y vamos sobre todo a garantizar que tenga presupuesto. Si esta ley no tiene el compromiso del gobierno federal y de los gobiernos metropolitanos, va a ser letra muerta en cuando tengamos la voluntad de todos. Por eso tendremos que estar también pendientes hacia noviembre que esta ley tenga los recursos que necesita para invertirse en transporte público e infraestructura peatonal. Al doctor Miguel Ángel Mancera le quedan cuatro años de gobierno y bueno, más o menos es el promedio de tiempo en el que van a cambiar los microbuses, ¿no? Pues podrían ser en cuatro años o en uno. Finalmente, si hay voluntad política y sobre todo se vigila el nuevo órgano desconcentrado que crea la ley, que es justo quien se va a llevar esta actividad de supervisión y administración, podríamos hacerlo mucho antes. Lo que se requiere es presupuesto para que haya renovación del parque vehicular y después capacidad política para negociar con los transportistas. Hay muchos transportistas que están apostados por el cambio. Esta ley no viene a perseguirlos ni viene a disminuirlos, viene sobre todo a generar mejores condiciones de trabajo para ellos y que a través de estas mejores condiciones puedan darle un servicio digno a las personas. Además, insisto, podemos ver el cambio muchísimo antes, pero se va a necesitar mano firme y sobre todo capacidad política de quien vaya a ser designado al frente de este órgano desconcentrado. Además, es una muy buena idea que tengamos este órgano, porque entonces vamos a poder dejar también a la nueva Secretaría de Movilidad, al pendiente de temas tan importantes como el peatón y los otros sistemas de movilidad que van más allá de los microbuses y los taxis, a quien se había dedicado tiempo completo esta Secretaría, descuidando las otras formas de movilidad. Creo que así cada quien zapatero a sus zapatos y vamos a lograr tener cambios. Lo más importante de esto, sin quererme extender, es que estos cambios eran necesarios en la ciudad desde hace 20 años. Es lo que otras ciudades del mundo venían haciendo desde hace 20 años y por eso hoy sus ciudades ya cambiaron. Nosotros no lo hicimos, nos atrasamos y no hicimos la tarea, pero aunque esto tome tiempo, algún día teníamos que empezarlo a hacer. Así es, diputada. Otro asunto que va de la mano con la ley de movilidad y que nos afecta y nos interesa a todos los ciudadanos son las nuevas disposiciones del programa Hoy no Circula. Veo con preocupación en algunas aseveraciones que ha hecho usted y otros legisladores que dicen que no hay homologación en estados dentro del mismo programa. ¿Qué está pasando? ¿Está mala estructura la constitución de ese programa? Hoy no Circula es un programa necesario para ciudades como la nuestra. Hay que proteger sobre todo la salud de los capitalinos y la calidad del aire. Sin embargo, está mal implementado. Es un programa que precisamente al no venir acompañado de opciones varias de movilidad para los capitalinos, pues genera un descontento generalizado. Nos han hecho usuarios cautivos del auto, no nos han dado opciones para movernos y justamente ante la prohibición del uso del auto, pues a la gente le genera molestia porque no encuentra cómo hacer sus traslados si no es con su coche. Si tuviéramos un buen servicio de transporte público, otra cosa sería. Por eso el PAN ha sido muy claro en este aspecto. Por un lado está el anuncio de la homologación. Es la primera medida que anunciaron y esta medida es buena. Y esta medida debe de protegerse, porque precisamente si algo nos ha quedado a deber en los últimos años en nuestras ciudades, son las coordinaciones entre los gobiernos a nivel metropolitano. Están en deuda con nosotros en materia de movilidad, en materia de seguridad, agua, servicios públicos. O sea, las fronteras administrativas existen en lo político, pero para la gente no existen. La gente cruza de un lado a otro diariamente y no hay una coordinación. Por eso la homologación es buena. Mucho mejor es para el Distrito Federal que recibimos casi el 45% del tráfico de otros lados, como estaba en México o Hidalgo y que hoy estábamos teniendo aquí vehículos que no estaban verificados. Número dos, el endurecimiento. Y esto es lo que no está bien planteado y esto es lo que ha regenerado críticas no solo del PAN, sino de la ciudadanía. No podemos endurecerlo si no hay opciones de movilidad. Por eso el PAN ha sido claro. Queremos tres cosas fundamentales. Uno, que se hagan cambios de fondo en el programa de Hoy no Circula, cambios que se han planteado desde la Comisión de la Megalópolis, no fuera de ella. No queremos gobernadores saliéndose por la tangente queriendo ahora echarse para atrás de un compromiso que ya asumieron todos. Desde la Comisión de la Megalópolis, juntos y negociando, tendrían que hacer cambios, sobre todo para que simplemente por fases. Y en esa implementación por fases tengamos renovación de parques vehiculares gubernamentales, de transporte público y ya en una segunda fase las calcomanías uno y dos. Claro, por supuesto. Tengo entendido que el PAN está promoviendo amparos para los ciudadanos. Sí, esta es una estrategia que inició el presidente Mauricio Tave, el presidente del PAN en el Distrito Federal. Sin duda no es una medida de largo plazo. La medida de largo plazo es esta propuesta que está haciendo el PAN de inversión en transporte público y de pacto por la movilidad entre las distintas ciudades de la Megalópolis. Sin embargo, no vamos a dejar solos a los capitalinos hoy ante este programa mal implementado y es por eso que se han estado acompañando a quien, en su caso personal, se ve agraviado y quiera levantar un amparo. Sin embargo, la solución de fondo es inversión en transporte público. Pues muchísimas gracias, diputada, por la entrevista aquí para el Punto Crítico. Le invitamos a que venga, por favor, al estudio para que podamos tener una mesa de trabajo sobre temas que nos afectan a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Laura Ballesteros Mancilla, diputada del PAN en la Asamblea de Representantes. A ustedes muchas gracias y vamos a seguir trabajando en consenso en este tema.